para esta plataforma informativa de enlace guanajuato en nombre del titular, Carlos Sánchez, Alejandra Eudiano, muchas gracias el seguido día de hoy, Armando Torres, el presidente Fontana Eudio, enlace guanajuato enlace guanajuato, gracias por conectarse, gracias por compartir los señales, no solamente yo hasta la próxima entrada Gracias por ver el video